A tres días de haber sido víctima de su vecino, identificado como Juan Góngora Villalobos, quien le disparó con su escopeta al tratar de evitar que éste le siga agrediendo a su conviviente, esta mañana, Robin Sangamma Arevalo, esposo de mujer herida, señaló que su pareja se viene recuperando satisfactoriamente. Le dispararon de una distancia de 20 metros, poniendo en riesgo su vida. En el hospital de Minza, ahí está, más de malito, después de establo, pero ahí está, más un poquito de establo. Está linchazón, hasta el periódico le da la linchazón. Pero ya está fuera de peligro. Ya está fuera de peligro, más cerca de peligro. ¿Y el hombre hasta ahorita no aparece? No, no, según que yo no voy a mi chaco todavía, según los voces que sé, que no está ahí, no aparece, no está para salir de allá. ¿Y estos casos ya han comunicado a los autoristas que lo busquen? Sí, seguro ya lo estamos viendo allá en el consulio. ¿Cuál es el adiós? Ya está en el mar del mar del mar del... ¿Ya está en la fiscalía? Ya está en la fiscalía, ya está en la más estrella. Ahí debemos seguir la investigación. ¿Cuál es su verdadero nombre? Es Fango, Cóndora, Villalobos. ¿No hay de acá? No hay de acá. ¿Dónde creen ustedes que podría estar escondido? No puedo decir dónde están. Asimismo, Sangama Arevalo dijo que actualmente el paradero de Juan Góngora es incierto. Por ello pidió a los ronderos ubicar a este sujeto que intentó acabar con la vida de su esposa. Sí, tiene... Es la cutia también. En realidad, ¿cómo ha sucedido esto? Eso es lo que dice que mi señor está viviendo en Morales. Y está viendo que lo que grita... Le ha visto, mi primo le ha visto. Le ha llamado, le ha llamado. Dole, dole. Pensaba, le decía, ya me voy a matar a este hombre. Pero él estaba apuntando a su señora. Y le ha visto, le ha visto, le ha visto, que le ha visto, que le ha visto, que ni que ve, dole le ha dicho. Se va a matar a este hombre. Con mi señor, el resto de mi hermano, no tengo miedo de eso. Entonces, da la vuelta, así, cuando está subiendo a mi puencito, ya, ve lo que le apunta y le manda el tira. Más o menos de 20 o 30 metros, así, ¿no? O sea, la vecina se ha salvado. Ah, mirado, se sabe. Finalmente, Robin Sangama Arevalo espera que la justicia y la población ayude con la captura de este sujeto, que incluso viene poniendo en riesgo la vida de otras personas, ya que presenta requisitoria por el mismo delito. Espera, sí, con la... ¿Qué le acusamos? ¿Vas a pedir también que te apoyen las rondas de Mayo Pampa y de Cacataca? Sí, ¿quién me apoya? Que acá, no sé si puede decir, a Cacatural, así, que me apoya las rondas de Mayo Pampa, de Cacatachas, de Cacatachas, de Cacatachas. ¿Por qué no son seguros ahí? No, porque son seguros ahí, cualquier ronda nos pueden matar a nosotros también. A nosotros también, a nosotros, no están seguros ahí. ¿Necesitan de repente algún apoyo usted, para su esposa, para comprar medicamentos o algo? Sí, sabe, aunque a poco tengo recursos, pero un poquito, pero necesitan, no estamos. ¿Tienes algún número de teléfono para que te puedan ubicar? Sí, tengo número de teléfono. ¿Cuál es el número? A ver, 0957-82-30-01. S1-0-200- ди représentativo. S3-0-200-01-02? S4-0-200-01. S4-0. Tienes algún número de teléfono para que otros adalah un nombre de teléfono para las rondas. Es decir, pinta, que el número slight après 11一定 Ahí se ha lugar con un nivel central.